Les quitaron el equipo de seguridad y los dejaron completamente solos. ¿Por qué pasó esto y cuál fue el contexto de lo que dijo el príncipe Harry en el documental? Durante los avances de la segunda parte del documental pudimos ver que el príncipe Harry y Meghan dijeron que los dejaron solos, que los dejaron sin seguridad y que todo el mundo sabía dónde estaban ellos. ¿Por qué pasó esto? Una vez ellos decidieron irse para Canadá, una vez ellos decidieron a raíz de una reunión bastante fuerte que tuvo el príncipe William con el príncipe Carlos en ese momento, con la reina Elizabeth II y con Harry en ese momento, ¿por qué ellos decidieron irse a Canadá y qué fue lo que pasó? Ellos habían pedido, Meghan y Harry, que querían regresarse a Canadá, pero para vivir y quedarse allí, para tener su propio espacio sin dejar de trabajar para la reina, dijo que tenían que hacerlo por escrito. El caso es que se hizo una reunión y ellos acordaron irse para Canadá, aunque la familia no estaba de acuerdo. Ellos en esa reunión no quedaron en absolutamente nada. Por eso se fueron hacia Canadá y allí les dijeron que les iban a retirar la seguridad en 30 días. Los dejaron, según ellos, completamente solos, porque no tenemos una prueba que diga que realmente fue así. Estaban iniciando el asunto de toda la pandemia y todo lo demás y estaban cerrando prácticamente las fronteras. A lo que ellos dijeron que estaban tan desesperados, Meghan estaba llorando todos los días porque se subían los reporteros, los paparazzis, se subían por todos los lados, tocaba la puerta, estaban en la puerta, estaban por todos los lugares y ellos estaban asustadísimos. Y de repente verse con todos estos paparazzis persiguiéndolos por todos los lados. Pues entonces ellos decidieron que tenían que irse, pero casi iban a cerrar la frontera y tuvieron que tomar una decisión bastante fuerte. Pero en esos días antes de tomar la decisión de irse, ellos se vieron muy preocupados porque les retiraron. La familia real les retiró tal vez como un castigo, tal vez como un castigo a su rebeldía, como retiraron y los dejaron solos porque ellos le dijeron que no se vayan, que no debían de retirarse del seno de la familia real británica. Y Harry les dijo que se va y que se tienen que ir ya para Canadá. No esperaron ni siquiera de que ellos tomaran la decisión de irse para otro lugar. Ahí fue cuando ellos dijeron que se regresarían, que pensaron regresarse a los Estados Unidos. Y uno de los miembros del staff de la aerolínea se puso de rodillas y se quitó el sombrero y le dijo gracias por lo que hiciste por mi país. Y ahí ella entendió que había hecho, ella entendió que no todo estaba perdido. Ustedes qué opinan de esta noticia, yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es. ¡Oh!